Bueno pues amigos sean bienvenidos a este nuevo video, estamos en esta ocasión en un video que vamos a estar haciendo con el hermano Nelson y nuestro compañero ahí, Wicho como siempre, que nos acompañe. Vamos a estar teniendo una buena abertura en esta ocasión porque nos venimos a pescar con atarraya sin ningún tipo de carnada ni nada. Es una abertura al agarrar lo que Dios quiera, si agarramos, gracias a Dios, si no agarramos pues siempre vamos a estar intentando hacer algo bueno, verdad? Una bonita pesca, el río llenó y vamos a intentar ahorita la tilapia anda en la orilla bastante del río, vamos a tratar la manera, a ver si vamos a agarrar alguna, primero Dios, y puedes hacer una buena frita o una sopa ahí, vamos a ver que se nos atona, a lo que nos ven en el ratito, así que mil gracias por vernos, por esos saludos, por esas buenas vibras que nos dan, Dios los bendiga a todos suscriptores que están llegando nuevos suscriptores, Bienvenidos, Dios los bendiga, espero que les gusten los videos que subimos, que publicamos, y tal vez se preguntarán que por qué solo con atarraya, solo con atarraya, pues si hemos intentado con al suelo, con cuerdas, y no sale nada. Se nos da mejor con atarraya, verdad? en los videos y para hacer cocina, exacto, entonces vamos a intentarlo en este día bonito, vamos a ver como nos va, así que sigan el video, y vamos a estar mandando saludos pendientes. Bueno pues, venimos por acá con el hermano Nelson, ya para hacer el primer tiro, vamos a ver, primeramente Dios que caiga alguno bonito por acá, Uff, si hombre, se nota el río, va más crecido, como pueden ver, y va más sucio, primeramente Dios que caiga un animalita bueno por ahí, Agarro un poquito de monta, va, Como lastima el reflejo del sol, vamos, No, en este no cayó ninguno amigo, vamos a estar intentando hacer varios tiros por acá, en varias de estas orillas, también por allá abajo en la chorrera, vamos a ver que tanta suerte tenemos por ahorita, solo cayó una pequeñina, Una pequeñina. Está muy chiquita, a ver, hermano, ya, 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 aquí está, pequeñez, listo, ok. Amigos, por acá también va a estar haciendo otro tiro el hermano Nelson, esperemos que por acá haya un poquito de suerte, por allá está, como pueden ver, se fue, llega, bien. Bueno, pues, ahí está. Qué bonito se ve, gracias a Dios que este es un bonito día. No, ni uno, hermano. Ahí está. Después, vamos a ver. Ah, se mueve, jaja, ¿qué era? Bueno, pues, amigos, solo una machacona que arroba el hermano Nelson. Vamos a ver. ¿No se ha muerto todavía? Estas son bien débiles, se mueren rápido, amigos. Ahí está la machaca. Buena machaca, mano, bonita machaca, arro. Vamos a ir arriba, entonces. Mirala, la viste. Se fue. No, qué trabajo. Vamos allá. Amigos, venimos llegando por acá a otro punto con el que vamos a estar pescando. ¡Fua! Qué bonito, qué buen rato del día. Hasta venimos a pescar, como pueden ver. ¿Verdad? Qué chulo, o sea, mira. Clarísimo. Clarito, cielo azulito. Verde aquí abajo. El río algo sucio, ¿va? Y esperemos que primero Dios caigan unas buenas. La vez pasada en este punto, amigos, fue que caeron, uh, pero montones de tilapia pequeña. ¡Duro! No. Más duro, más. No, hermano. Sí, hombre, lástima. Bueno, pues, amigos, por acá vamos a estar haciendo otro tiro, hermano Nelson. Ya, listo. Ajá. Y con este aterrayazo que voy a tirar, le quiero mandar un saludo a Antonio del Valle, ¿verdad? Ajá, del Valle. Ajá. Saludos, bendiciones, gracias por comentar. Y, ¿qué le digo? Que disfrutes el video que estamos haciendo. Y tu saludo. Ahí estamos. Yo también voy a mandar un saludo a Miguel Porras. Muchas gracias por ese buen comentario que nos dejó en uno de los videos. Saludos hasta Estados Unidos. Y que disfrutes de este video. Vamos con todo, güey. Este sí se fue bien. No agarró nada, ¿verdad? Bien, 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 bien. Ahí. Vamos a ver si viene, güey. Que venga alguna buena. No, no quiere, hermano. No tiramos por cabo ni nada y por aquí andamos en este día bonito, pero no quiere caer. Se llama amigo Bicho. Y luego vamos a estar yendo para la parte de arriba. Último tiro por esta parte. Esperamos que salga bien. Vamos a ver. Qué bonita plana. Vamos, hermano. Qué belleza, hermano. Qué belleza. Bueno, güey. Se mueva alguna ahí. Bueno. Sólo hojas, va. Lástima. Vamos a ir a estar haciendo más tiros por ahí arriba, amigos, a ver qué tal. Bueno, pues, amigos, vamos a mandar un par de saludos por aquí con el hermano Nelson. Le voy a mandar un saludo a Ramón García, que nos estuvo comentando la vez pasada. Por aquí estamos leyendo los mensajes. Lea usted. Y manda un par de saludos también. Para Rogelio Aguilar también. Y a Baltasar Campoverde también. Saludos ahí. A José David Chaui. Bendiciones para ustedes. Dios les bendiga. Y a Marta Vélez. Dios les bendiga también. Gracias por seguirnos. A Eduardo López. A María Quiroga. Bendiciones. Salud. Hasta Colombia, creo que es ella colombiana. Salud. Dios les bendiga. Y Manlioni Cano. Saludos, maravilla. Y, amigos, este, pues, no estamos agarrando mucho que se diga, pero solo me está sacando el sudor. Pero la estamos pasando bien. Sí, aquí andamos con el compañero Huicho. Estamos haciendo una aventura. Decidimos hacerlo de esta manera. Para ver que sí cuesta. La verdad que sí cuesta. Sin carnada. Cuesta bastante. Y no hemos podido capturar más que solo dos pequeñitas. Sí, porque andamos así sin carnada, sin pozol, sin nada. Andamos, amigos, pescando. Así que. Pero vamos a hacer otros intentos más a ver qué pasa. Vamos a seguirle, pues. Veamos, pues. Vamos a ver. Uf, qué buena. Qué buena, mi hermano. Vamos a ver. Esperemos que allá por acá sí. Porque allá abajo, pues, no hemos tenido casi que nada de suerte, amigo. Qué tata o iguana. A ver qué era. Viene una. Ahí viene una, mojarrita. Qué buena. Vamos a ver. Qué tamaño está. Está buena, ¿no? No, hombre. Dos. 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 ¿Se fue? Sí, se fue. Ahí está, miren. Voy a ver si la puedo agarrar. ¿Todo ya? Está muy chiquirrina, ¿no? Vamos a verlo. Ahí está, miren, amigos. Dos maritas igualitas, pequeñitas. Vamos, seguimos. Ahí está, mola. Vamos a liberar. Están bien bonitas, pero no están muy grandes. Se fueron. Voy a grabar por si acaso, pero ojalá que no. Qué animalito hay ahí, amigo. Bueno, pues, ahí va otro tiro más desde arriba. Esperemos que ahora sí. Ah, qué bueno, hermano. Este, vamos a ver qué tal. Qué solito. Bueno, pues. Solo pequeñina, va. Pero bien se miran algunas, amigo. Más que allá atrás, al menos. No se la va a traer. Bueno, están muy chiquitas. Lástima. No está saliendo tan bien, pero... Algo, al menos. ¿La quiere ver? Sí. Está bonito. Tráigala. Esa se mira buena, hermano. ¿Cómo? ¿De qué no? Esa está buena, hermano. Cuidado. No la había visto bien. Una tilapia, amigos. Ahí está, miren. Y gorda está. Esa sí está muy pequeñita. Vamos a liberarlas. Bueno, pues, amigos. Por acá, con el hermano Nesto. Que llevamos un puntito. Ahorita me voy a ir solo. Porque voy a tirar en un lugar donde siempre sale mucha tilapia grande. Entonces, no voy a grabar por el motivo de que me va a costar grabar y tirar la aterralla. Pero, si cae alguna, yo voy a hablarle a Luisito que llegue a grabar. Así que... Ahí estamos. Bueno, pues, amigos. Nosotros vamos a esperarlo por acá. Y primero Dios, que va a caer alguna buena. Y nos vamos a ir a encontrarlo nosotros. Compañero, bicho. Ahí andamos, papá. Ahí andamos. Ahí estamos. Bueno, pues, amigos. Ya viene el hermano y no hubo suerte. ¿Hermano? ¿Cómo le fue? Mal, porque se me trabó la aterralla en un palo. Qué lástima. Y quedó levantada. No se sentó la aterralla. Yo esperando que me hablara que había agarrado una buena, pero... Sí, siempre andan buenas ahí, pero no. No quiso ahorita. Normalmente se andaban, se salieron porque quedó levantada la aterralla. No. 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 Gracias por ver el video Se trabó Aquí la verdad que ya me estaba llevando ese chofer ahí Y me ha gustado verdad destrabarla porque había alambre Pueden ver había alambre Pero si capturamos Por aquí está lo que capturamos Y la verdad que está bonito Agarramos unas bonitas ahí Bueno pues amigos el compañero Nelson Se va a hacer otro tiro ahora mismo Esperemos que también salga igual de bueno Pero hoy si que no se vaya a trabar Ahí estamos ¡Qué lujo! ¡Qué belleza hermano! ¡Qué buena! ¡Qué buena amigos! Acaba de caer un guapote ¡Buenísimo! Pero ya tiene buen tamaño ¡Qué lujo! Quiero ver hermano Pásalo para acá ¡Qué lujo! ¡Qué lujo y guapote! A ver enséñalo ¡Qué belleza mi hermano! ¡Hombre qué chula y guapote! Miren amigos ¡Qué belleza de veras! Sí hasta bonito ¡Qué belleza! Vamos a hacer una cocina Con este pescado Creo que está hasta más grande Que lo blanco Ahí está el blanco más grande No hombre ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Miren amigos ¡Qué chula! ¿Se hizo otro hermano Nelson? ¿Se hizo otro? Vamos a ver No Ahorita así no viene ninguno Bueno Pero qué belleza Están estos animalitos Este es aquel que acaba de salir ¡Qué chula! Bien ahí ¡Buenísimo! Sí Pero está más grande esto Mira ¡Qué nivel! ¡Qué belleza! Bien ahí Bueno pues amigos Por acá tenemos las que acaban de caer en este video Las que hemos venido a agarrar Hermano Nelson ¿verdad? Por acá estamos Yo creo que es suficiente para hacer una cocina Suficiente para Y qué lujo ¡Qué lujo! Están bonitas Llaman Cuarta Cuarta Este guapote es el más grande Miren ¡Qué belleza guapote! Sí hombre Ya estaba triste porque no llevábamos nada Nadita llevábamos Pero me llevó la chorrera ahí Y no se grabó Pero Quedó trabajando la aterralla en un alambre Me llevó Me llevó Ahí estamos Bueno Bueno pues Ahí estamos Bueno pues amigos Había sido una gran aventura la que hemos tenido Que al inicio nada Aventura y susto que hay ver Me golpeé por aquí Se quedó en una piedra Ahí está Bueno Así es como vamos a ir terminando con este video Íbamos a hacer una cocina Pero pues No nos va a quedar tiempo ahora Y ya se nos está haciendo de noche Ya nos está Caiendo la tarde noche Y estamos por acá Pero así es como Estamos teniendo este bonito video Espero les guste Lo disfruten Tratamos la manera de hacerlo mejor Ya que Venimos a hacer capturas Sin Nada Más que solo con la aterralla Y la verdad que Ya en el último aterralla que tiré Fue que capturamos esa Ajá Entonces así que Bendiciones a todos Gracias Gracias de verdad Todos los suscriptores Saludos para todos Donde quiera que nos vean Bendiciones Y Ajá Puerto Rico República Dominicana Colombia Panamá Ecuador Panamá Costa Rica México Estados Unidos A donde quiera que nos vean Porque estaba viendo Un amigo que nos ve Hasta en Italia También Ajá Yo también Vi comentarios Hasta donde llegue La señal dijo Hasta donde lleguen los videos Saludos ahí para todos Ajá Yo les bendiga Gracias La verdad que gracias Y Sigan el canal Suscríbanse Que ahí estamos Nos vamos a estar viendo En el próximo video Entonces amigos Adiós Adiós